Isaías 62, versículo 1 Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Yahvé nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Yahvé, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá desolada, sino que serás llamado el Fibba, y tu tierra Beulá, porque el amor de Yahvé estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la Virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordéis de Yahvé, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Yahvé, por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán, y alabarán a Yahvé, y los que lo vendimian, lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Yahvé hizo huir hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sion, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y le llamarán pueblo santo, redimidos de Yahvé, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Para comenzar a ver este capítulo, tenemos que hacernos una pregunta crucial. Bien, aun cuando quizá el meollo del mensaje no cambie, pero una pregunta tenéis que hacerle al texto. ¿Quién es el que está hablando aquí? Por amor de Sion, no callaré. Estamos en una época de razonar o racionalizar todas las cosas, y esto incluso a veces afecta a los mismos intérpretes cuando están mirando pasajes como este. No puede ser tal, por tanto tiene que ser cual. ¿Quién es el que está diciendo estas palabras? Algunos dicen que es Israel. Israel, el mismo pueblo de Dios. Hay otros que dicen que es el profeta Isaías, el que no va a callar hasta que se cumpla una serie de cosas. Otros dicen que es Dios mismo, aun cuando lo hace a través de Isaías. Pero, en realidad, creo afirmar que el que está hablando aquí es el mismo siervo de Dios, es decir, Yahvé, hecho hombre, que ha venido entre nosotros. Cuando leemos en detalle este versículo primero, que se ha leído, lo vemos relacionado con todo el cántico del siervo del capítulo 61. Fijaros que el 61 empezaba así, el espíritu de Yahvé, el Señor está sobre mí, porque me ungió Yahvé. Si recordáis, y citábamos el Nuevo Testamento, como el Señor leía de este pasaje y hacía referencia a sí mismo. Todo el capítulo 61 y el capítulo 62 parecen venir de la misma voz. Y no solamente es esta relación, sino que algunas de las decisiones que se hacen a lo largo del capítulo solamente las puede tomar el siervo. El siervo, hemos visto ya varios cánticos, cánticos del siervo, en el capítulo 53, que era quizá el más claro, pero que ha habido otros. La gran mayoría de los intérpretes más cercanos a nosotros aceptan esta manera de verlo, es decir, que el que está diciendo estas palabras es el mismo siervo del Señor, el que el Dios, el Padre, ha enviado para hacer su obra. Y, por tanto, lo que está diciendo el pasaje no es solamente sorprendente en sí mismo, sino que es sorprendente por quien lo está diciendo. Lo que nos está anunciando este pasaje es que el Señor ha tomado una decisión importante y crucial con respecto a su pueblo. recordáis que, en primer lugar, tiene que ver con Israel, pero que también tiene que ver con nosotros en nuestro tiempo, en nuestra generación, hasta que venga el Señor Jesús. Jesús ha hecho una promesa, afirma y se compromete a cumplir algo. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. es lo que se habla en este mensaje de comenzar en el presente del tiempo en que están pronunciándose estas palabras, el siervo hablando a través del profeta Isaías, pero que se está extendiendo hacia el futuro y por tanto nos alcanza a nosotros. fijaros bien lo que está diciendo nuestro Dios a través de su siervo el Señor Jesús que ya conocemos su nombre se ha comprometido a sí mismo a trabajar y seguir trabajando hasta que se consiga lo que Él ha anunciado que se va a conseguir. ahora mirar en esta promesa que ha hecho el siervo del Señor el siervo de Dios como una manera de interpretar la historia en la que estamos viviendo está diciendo que Dios sigue trabajando a través de su siervo que el Señor Jesús se ha comprometido a seguir obrando hasta que consiga que la justicia y la salvación de su pueblo resplandezca. Podremos ver dificultades esta mañana hablábamos de las dificultades que hay en el mundo de las tensiones de las injusticias y quizá podamos ver a nuestro nivel de manera horizontal conflictos y penumbra tiempos de oscuridad de dolor de amargura y podemos ver túneles podemos ver que la iglesia flojea y decae y parece que se va a rendir y que va a desaparecer países donde se piensa que la iglesia ha sido eliminada por completo y podemos ver creyentes que fracasan podemos ver gente a nuestro alrededor que pierde la relación con el Señor y nos preguntamos ¿qué va a ocurrir? ¿qué va a pasar? y de pronto vamos a este versículo que hemos leído y que dice Dios mismo es hombre no, no, no no yo no callaré y no pararé no dejaré de obrar hasta que se cumpla lo que yo he dicho que se va a cumplir es decir no importa lo que podáis ver no importa lo que podáis entender de los acontecimientos de los tiempos y de las dificultades de vuestra propia vida de la iglesia o de la generación en la que nos ha tocado vivir la escritura ha dicho que Dios ha prometido y Dios sigue obrando para cumplir lo que ha prometido en otras palabras les dijo a los discípulos a los doce discípulos por ejemplo las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia no importa lo que veáis no importa lo que os digan no importa lo que ocurra delante de vuestros ojos el Señor ha dicho que ha hecho una promesa no va a prevalecer el infierno no se va a destruir el pueblo de Dios y el Señor sigue trabajando para que esto sea así nos dice que no habrá nadie que haya entregado que haya sido entregado por el Padre y al Hijo que se vaya a perder es decir el Señor tiene un número ha tenido una inmensa misericordia para salvar a hombres y mujeres como nosotros se los ha entregado al Hijo y por tanto debéis de tener la certeza que todas la gloria de la divinidad está trabajando para que eso se cumpla por tanto el día que todos los acontecimientos se desaten cielos nuevos y tierra nueva vamos a tener la certeza de que el Señor ha prometido el Señor trabaja y el Señor cumplirá todas y cada una de las cosas que ha dicho por amor de Sion el pueblo no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha ya sea la justicia del Señor ya sea la salvación que el Señor va a proveer o sea la justicia y la salvación que va a resplandecer en la vida y la obra de su pueblo de la certeza de que en este instante aun cuando han pasado ya varios miles de años del que el Señor Jesús dijo esto en este mismo instante tenemos al nuestro Señor el siervo trabajando y obrando para que esto ocurra y que no habrá nada que lo calle ni habrá nadie que le canse para cumplir su promesa y su palabra pero que nos dice también nuestro pasaje que es lo que está buscando el Señor que es lo que está buscando el siervo porque el Señor va a trabajar sin descanso para alcanzar que cosas y como acabamos de decir el Señor está trabajando para que el resplandor de su justicia y su salvación se encienda como una antorcha resplandor y luz no está diciendo únicamente y sabemos porque conocemos los evangelios y conocemos el nuevo testamento y como se ha obrado hemos leído de varios pasajes que es en el profeta Isaías y otras partes de las escrituras no está diciendo únicamente que el Señor está trabajando para alcanzar la salvación de su pueblo que esto es así es decir Isaías 53 y otros pasajes nos dicen que el Señor Jesús ha venido a este mundo a salvar a los pecadores y para eso es necesario que Él muera en la cruz y que Él resucite para que su victoria sea nuestra victoria y decimos todos amén es decir la escritura nos enseña de principio a fin que el siervo está trabajando para alcanzar la salvación de su pueblo de todos los escogidos tuyo es mío si hemos puesto confianza en el Señor pero no dice exactamente eso sólo está diciendo que el Señor Jesús va a trabajar y está obrando para que esa justicia y esa salvación resplandezca y se ilumine es decir que pueda verse por todas partes no sólo es que nosotros tengamos la salvación sino que esa salvación sea visible sea vista sea reconocida y sea admirada podríamos si hubiera sido la voluntad del Señor que su mano nos hubiera tocado de manera milagrosa en nuestra conciencia y en nuestros corazones y que de manera invisible nosotros nos hubiéramos rendido al Señor y que de manera invisible le hubiéramos seguido y que de manera invisible hubiéramos muerto y que de manera invisible un día estaríamos en el cielo pero no dice esto la escritura está diciendo que ha obrado nuestro corazón y que nuestra salvación va a resplandecer en medio del mundo hubo una época de tremenda oscuridad cuando se pensaba que el Señor Jesús había muerto y que no habría resurrección estaban asustados estaban intimidados por las circunstancias el Señor Jesús resucita y después en poder y en gloria se manifiesta en medio de ellos cuando están en esa aposento alto orando al Señor el temblor producido por el Espíritu conmueve los cimientos de aquella casa y aquellos discípulos que en un instante estaban asustadizos salen al mundo a proclamar el Evangelio y desde ese mismo instante la Iglesia no ha podido ser frenada y aun cuando estamos en un tiempo de tiniebla y aun cuando estamos en una generación que no conoce al Señor la Iglesia del Señor avanza ¿por qué? porque la salvación no es solamente que toque a algunos sino que se ilumine y resplandezca el Señor nuestro Dios no calla no se rinde no se cansa para que tu salvación y tu justicia pueda ser visto por muchos no solamente el Señor busca que un día estés en el cielo sino que está buscando que seas un luminar una luz una antorcha en medio del tiempo que te ha tocado vivir ¿no es esto glorioso? que en este mismo instante no solamente el Señor haya muerto hace dos mil años por ti sino que siga trabajando y obrando para que tú puedas ser testigo y puedas ser luz y el mundo entero sepa que Dios tiene un pueblo fiel en medio de todos nosotros pero fijaros que lo que está haciendo y está obrando el siervo es más que esto versículo 3 y serás corona de gloria en la mano de Yahvé y diadema de reino en la mano del Dios tuyo esto es sorprendente no solamente nos dice nos dice la escritura y lo podemos ver en el Nuevo Testamento que a cada creyente se le va a dar una corona la corona de victoria no sabemos cómo serán los detalles supongo que no será una corona de laurel que tengamos que llevar colgada toda la eternidad pero de alguna manera se nos dice que se nos van a dar unas diademas se nos va a dar una corona de gloria donde una piedra preciosa que va a manifestar el resplandor unas vestiduras blancas que van a mostrar la justicia ganada por Cristo es decir tenemos un ropaje tenemos unos adornos que se nos van a dar pero no es esto lo que está diciendo aquí aquí no está hablando de que nosotros vayamos a adquirir una corona de gloria sino que nosotros somos la corona y la diadema no es que nosotros llevemos corona ni siquiera es que nosotros seamos la corona de hermanos o del reino es ser corona y es ser diadema en el Señor no sé cómo podrá ser esta figura que se nos está representando pero de alguna manera el Señor llevará sobre sí un adorno que manifestará su conquista y su gloria creo que no hay mayor privilegio para los cristianos que poder ser una señal de conquista en la gloria de nuestro Señor hubo un momento donde el Señor Jesús llevó espinas en la cabeza eso significaba nuestra redención y nuestra salvación pero nos dice que a partir de ahora desde ese momento el Señor lleva sobre sí como unas medallas en donde se manifiesta se manifiesta yo los he conquistado estos son míos es mi victoria podremos estar en el pecho del Señor podremos estar en su cabeza podremos estar en su cuello quizá estemos en sus manos pero nosotros somos diademas somos corona en el Señor vamos a mostrar con lo que somos que Él es el Rey y que Él reina es gracioso que ahora por ejemplo en las procesiones el otro día podíamos ver algunos hombres y mujeres también con sus medallas medallas de la cofradía medallas de su virgen de su patrona de sus parroquias etc o en los desfiles militares que aparecen soldados oficiales ya jubilados con un montón de medallas que señalan que fue un buen soldado que tuvo victorias etc es decir es añadirle gloria a la persona nosotros un día llevaremos coronas que no hemos merecido podremos estar en el cielo disfrutando cosas que nosotros no hemos ganado y vamos a vestir ropajes que en las cuales nosotros hemos sido indignos pero lo que está diciendo aquí es yo voy a hacer dice el siervo voy a obrar de tal manera irrefrenable lo voy a acabar porque lo he anunciado y lo he prometido que haré de mi pueblo una diadema sobre mí y le mostraré el mundo diciendo lo anuncié y lo cumplí y es aquí la victoria nuestro señor Jesús dice el apóstol Pablo en su carta a los efesios se entregó a sí misma para hacer de su novia una novia preciosa se ha entregado y ahora la presenta hermosa el señor ha dicho fijaros lo que he cogido trozo de barro vasto y sucio y lo he cambiado de tal manera con mi obra que ahora aquí es una corona hermosa y gloriosa sobre mí la grandeza no está en la medalla no está en la diadema no está en la corona sino en lo que representa la victoria y por tanto el reinado y la conquista del que la lleva pero añade además nuestro texto nunca más te llamarás desamparada ni tu tierra se dirá más desolada sino que serás llamada el Ciba si miráis en vuestras letritas de vuestras versiones lo traduce bien mi deleite está en ella y tu tierra será beulá es decir desposada porque el amor de Yahvé estará en ti y tu tierra será desposada pues como el joven se desposa con la virgen se gozarán contigo tus hijos y como el gozo del esposo con la esposa así se gozará contigo el Dios tuyo nos van a dar un nombre nuevo esto esto se ha dicho en otros lugares en el momento en que somos redimidos recibimos el nombre nuevo yo cuando me convertí allá por el año 78 79 entendí que bueno si me había convertido pues tendría que cambiarme de nombre entonces vine al pastor recuerdo y le dije cuando me bautice quiero llamarme Uciel Uzurisaday alguno de los nombres que había visto en mi pequeño diccionario que significaba algo hermoso me tuvieron que convencer de que no significaba eso el nombre no me lo pongo yo el nombre no me lo pone el pastor el nombre me lo pone Dios ahora yo te llamaré de otra manera antes eras la desamparada y la desolada no tenías a nadie no tenías marido y por tanto estabas en las inclemencias de las circunstancias sabemos que nuestro propio pecado nuestra propia dejadez la oscuridad de nuestro corazón la tozudez de nuestros pensamientos y que de pronto ha venido el novio y nos ha transformado y nos ha cambiado y ahora nos dice fijaros bien porque lo hemos leído en el capítulo 61 y lo leemos en otras partes de las escrituras ahora nosotros que no lo merecíamos que no éramos nada nos llama amada somos su novia su esposa y Dios mismo pone sus ojos en aquellos hombres y mujeres que han sido transformados en su pueblo en Sion en la iglesia y les dice sois deseables sois mi deseo no lo está diciendo cualquiera es muy romántico que el marido le diga a la esposa ahí tenéis cantar de cantares que que el novio le diga le diga a la novia porque la quiere conquistar cosas preciosas pero aquí lo que lo está diciendo es Dios mismo ya no serás lo que eras ahora serás otra cosa y como el gozo del esposo con la esposa así fijaros bien dice se gozará contigo el Dios tuyo pero que habrá cambiado que nos habrá transformado de que manera Dios mismo nos mira que es lo que habrá hecho nuestro Señor Jesucristo el siervo de que manera nos habrá transformado delante de los ojos de Dios el Padre que ahora nos dice sois deseables pero si éramos como un abortivo en medio del campo pero si estábamos llenos de sangre y de violencia si yo me conozco yo veo mi propio pecado y la corrupción de mi alma que es lo que ha hecho Cristo para que yo ahora sea una diadema y Dios te mire a ti y te diga deseable bien sabemos que no es nada natural en nosotros que no es que nos hayamos desarrollado de manera normal en una novia atractiva sino que todo es la obra del Señor Jesucristo que nos ha transformado claro sabemos por el Nuevo Testamento que somos deseables tú y yo si eres creyente a Dios el Padre porque en algo aun cuando sea muy poco te pareces a su propio hijo pero es Dios mismo podéis imaginar cual hermosa escena que el Dios del Universo se deleite con personas como tú y como yo aun a pesar de nuestras imperfecciones y de nuestras debilidades que es lo que sentirá Dios y que es lo que que es lo que estará obrando para que Dios se deleite en nosotros es incomprensible pero es lo que están diciendo las Escrituras no te desprecias no te maltrates a ti mismo reconoce que eres pobre que eres insignificante que no eres merecedor o merecedora de ninguna gracia de ninguna bendición pero recuerda el Señor está obrando para que tú resplandezcas en justicia y salvación está obrando para que tú seas un adorno en su cuerpo que manifieste su gloria y su majestad y se está deleitando en ti de manera extraordinaria como el novio se deleita y se llena de placer con la novia con la esposa ahora bien después de haber dicho y haber visto estas hermosas obras del Señor en la cual él está trabajando quisiera llamar vuestra atención en los versículos 6 y 7 porque si sorprendente es lo anterior más sorprendente es para mí esto que nos refleja sobre tus muros oh Jerusalén es el siervo hablando he puesto guardas todo el día y toda la noche no callarán jamás acordaros por amor de Sion no callaré ahora nos dice ellos los que yo voy a colocar en los muros no callarán jamás los que os acordáis de Yahvé no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra otra vez la sorpresa el siervo el Mesías el ungido Cristo pone guardas aquellos que se acuerdan a los creyentes a los que se mantienen firmes a los que tienen una relación con el Señor no a cualquiera sino a los que se acuerdan todavía de Yahvé los fieles pero los pone en los muros fijaros bien no para ver los enemigos y advertirles recordáis que el profeta Ezequiel y en otros lugares se nos dice que habrá atalayas que los pondrá en los muros en las torres para avisar de los enemigos y que nosotros somos de alguna manera los creyentes también atalayas personas que tienen que estar al frente para observar todos los enemigos la iglesia recibe ataques el pueblo de Dios está siempre sufriendo daño y tenemos que estar alerta y vigilando velar por los enemigos pero no es lo que dice el texto el texto no está diciendo aquí que va a poner atalayas para que vigilemos a los enemigos que quieren destruir la obra del Señor aun cuando también seamos esto fijaros bien que no está poniendo siervos en las torres en los muros para convencer al pueblo no estamos aquí para poder decirle al pueblo arrepentiros es verdad que lo hacemos que el Señor ha enviado los profetas y que el Señor ha enviado ahora a hombres y mujeres para que vayan por todos los lugares trayendo un despertar a la iglesia hermanos no os durmáis estar alerta estar dispuestos adelante no os rindáis en ninguna circunstancia convencer al pueblo de Dios que tiene que buscar justicia y santidad esto es lo que estaba haciendo el profeta Isaías proclamar el evangelio a las naciones y por todo el mundo y anunciar las buenas nuevas esto es también lo que hace una atalaya y por todas partes y decirle a hombres y mujeres arrepentiros porque el reino de los cielos se ha acercado es una gran verdad pero no es la verdad del texto no está diciendo el texto que el Señor ha levantado atalayas u hombres vigilantes para que alerten de los enemigos ni para convencer al mundo de pecado ni para advertir a la iglesia sino para pedirle a Dios que cumpla su promesa sobre tus muros o Jerusalén he puesto guardas todo el día y toda la noche no callarán jamás los que os acordáis de Jehová no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra es decir oradores pedirle a Dios que cumpla su promesa esto es lo que está diciendo el texto fijaros bien que es el Señor mismo el siervo que está poniendo a otros de los llamados por él para que clamen al Padre que cumpla lo que el Señor Jesús ha dicho que va a cumplir pero fijaros bien como lo pone nos está diciendo el Señor no le des tregua al Padre hasta que cumpla lo que ha anunciado no pudiera ser esta una hermosa estrategia que pudiéramos implantar en nuestras mentes y en nuestros corazones para los tiempos en los que estamos viviendo que nos pudiéramos convertir en estos atalayas no únicamente que van a predicar el Evangelio que van a denunciar el pecado que van a invitar a los pecadores a venir a Cristo sino que además vienen delante de Dios el Padre y le dicen cumple lo que has dicho Señor ten misericordia y salva a muchos no le deis tregua al Señor el Evangelio de Mateo en el capítulo 24 nos dice y como en otros lugares de las Escrituras varias veces velad y estar observantes hasta que venga o como viene el Señor la venida del Señor nos está diciendo que tenemos que mirar en el horizonte esperando que en algún momento el Señor venga que nos pille descuidados siempre velando Apocalipsis capítulo 22 versículo 20 la Iglesia dice si ven Señor ¿no veis un hermoso clamor? la Iglesia anhelando que el Señor cumpla que el Señor venga que traiga victoria ven Señor ya maranata pero la escena más sorprendente por ejemplo cuando miramos las almas de los que han muerto están en la presencia del Señor Apocalipsis 6 versículo 10 las almas de los que mueren en el Señor y que no han renunciado que dice ¿hasta cuándo Señor no vas a vengar? todo esto es decir que en este mismo instante ahora en este momento que nos encontramos aquí en este lugar hay una multitud de almas que están en la presencia del Señor que están viendo acontecimientos que se duelen de muchas cosas que hay a nuestro alrededor y le están diciendo Señor actúa actúa ya lo que nos está diciendo es que la Iglesia no solamente tiene que ser una Iglesia que vive en santidad y en resplandor de la gloria de la salvación que no solamente tenemos que ser Iglesia anunciando el Evangelio a la gente que está a nuestro alrededor sino que tenemos que ser una Iglesia inclinada en oración delante del Padre y diciéndole tú lo has prometido Señor hazlo ¿por qué no somos esta Iglesia? ¿por qué no buscamos la manera de poder ser estos atalayas colocados alrededor de los muros orándole al Señor sin tregua ¿por qué no clamamos nosotros? ¿por qué no clamas tú? ¿por qué no dedicamos más tiempo a estar en la presencia del Señor y leer textos como este y tantos otros que el Señor ha dicho grandes maravillas mirar dice el Señor no os dejo solos un día yo voy a volver y no creéis que es necesario que nosotros como la novia le diga al novio ¿cuándo vienes? ¿por qué no vienes ya? ¿por qué no vienes pronto? ¿por qué no dejas todavía en este estado? el novio dice prometido y trabajo para volver es verdad lo dice la Escritura el Señor va a volver en poder y en gloria pero nosotros anhelamos que venga el novio que venga Cristo que venga el Mesías y por tanto salimos a la calle y a la plaza y nos sentamos en los rincones de nuestro hogar nos inclinamos a los pies de nuestra cama y le decimos al Señor ven ya como dice aquí noche y día día y noche no calles jamás una y otra vez hasta que lo haga no conocemos el día y la hora pero sabes conoces las promesas conoces la firmeza del Señor sabes que va a ocurrir una de tus tareas es que cada día salgas a la ventana de tu hogar de tu vida mires el horizonte tengas el anhelo de que venga el Esposo a recogerte de que el Señor Jesús por fin cumpla las cosas no sabemos si lo hará en nuestra generación o tendrán que pasar otras cien generaciones pero después de haber visto la hermosura de Dios en la obra de su Hijo Jesucristo y que nos ha colocado pobres piedras vastas en su cuerpo como adorno de gloria y majestad cuando nosotros éramos nada en este mundo y nos ha convertido en una hermosa novia deseable a sus ojos que mejor tarea el resto de nuestras vidas que no solamente sea proclamar el Evangelio al mundo sino suplicarle al Padre que cumpla las promesas ya por fin y que podamos levantar a una sola voz si ven Señor Jesús Amén